Somos Colombia y queremos saber qué pasó con Diomar Torres. Esta semana se presentó un macabro hecho en la vereda Campo Alegre, en el norte de Santander, donde varios militares estarían implicados. El ministro de Defensa en dirección de Guillermo Botero afirmó que lo ocurrido con Diomar Torres fue un accidente debido a un forcejeo entre militares y el implicado, siendo este un acto de legítima defensa por parte de los militares. Lo que no nos queda claro a los que hemos seguido la noticia por redes sociales es en qué momento la persona fue torturada, ya que su cuerpo, según las imágenes y viven en internet, presenta mutilación de sus genitales y presunta violación. La versión que brinda el ministro de Defensa deja más inquietudes que respuestas. A continuación les comparto las declaraciones. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Un excombatiente de las FARC acogido en el proceso de paz. El resultado de la investigación, Ricardo González. Hola, Néstor, buenos días. Desde el Ministerio de Defensa nos confirman que efectivamente la bala que causó la muerte de Diomar Torres allí en el municipio de Convención Norte de Santander, zona rural, fue del ejército. Fue proveniente desde el ejército, desde un suboficial de la segunda división del Ejército Nacional que realizaba allí labores de protección a la infraestructura del oleoducto Caño Limón Coveñas. Lo que se sabe hasta el momento, lo que intenta establecer enviados de la inspección general del ejército en esa zona que están en terreno enviados por el general Nicacio Martínez, establecer en qué condiciones y en qué contexto se dio este homicidio, que ya desde el partido FARC lo califican como un homicidio extrajudicial, una ejecución extrajudicial, un nuevo falso positivo, como lo han denominado ellos. El tema es, algunos testigos lo hablan así desde el lugar, es que hubo un enfrentamiento entre un suboficial del ejército y este hombre, Diomar Torres, aunque se habla que Diomar Torres estaba sin armas, estaba simplemente buscando herramientas para ejecutar sus trabajos productivos, sus proyectos productivos desde allí, desde el norte de Santander. Este hombre salió en la tarde del lunes 22 de abril a buscar esas herramientas, se topó con el suboficial del ejército que le decía que denunció, que denunció las primeras comparecencias que daba al ejército, que denunció que este hombre había intentado quitarle un arma, es lo que se cuenta extrajudicialmente desde allí. Por supuesto, por cuenta de esto, le repito, Néstor, las FARC, el partido FARC, Fuerza Alternativa de la Revolución del Común, está emitiendo un comunicado en este momento en el que dicen que hay un asesinato selectivo y sistemático por parte de la fuerza pública en contra de ellos y pide protección, exige protección del Estado colombiano. Se confirma entonces esta información de momento, Néstor. Sin embargo, lo que se trata de establecer es el contexto, las condiciones en las que se produjo este homicidio por parte de un suboficial oficial del ejército contra este excombatiente de las FARC. Gracias, Ricardo. 850 minutos, pues un desenlace trágico. Señor ministro de Defensa, Guillermo Botero. Ministro, buenos días. Buenos días, Néstor. Un cordial saludo. Ministro, estamos revelándole a los oyentes el resultado. ¿Qué información tiene usted en el ministerio sobre la muerte de este señor exintegrante de las FARC? Se llama Dimar Torres. ¿Fue un crimen de Estado, señor ministro? No, no hay ningún crimen de Estado. Ha podido ser eventualmente, cosa de presunción de inocencia, un crimen o un homicidio ejecutado por un miembro de la fuerza pública, pero él alega una legítima defensa. La situación es la siguiente. En el municipio de Convención, en el Catatumbo, había un pelotón que estaba posturiando el oleoducto Cañolimón Coveñas. Ese pelotón estaba dividido en dos grupos, uno al mando de un subteniente, otro al mando de este chavo, y en algún momento trata de tomar contacto con otros integrantes del pelotón que estaba en otra parte baja por una cañada, y en la cañada el cabo afirma que esta persona es militante de las FARC. Trató de arrebatarle el fusil y que hubo una refriega entre los dos. Él a no dejarse quitar el fusil y en la refriega se disparó el fusil y esta persona se fue herida y posteriormente falleció. Inmediatamente se tomaron todas las medidas para proteger el área para todos los propósitos de investigación. Se llegó al CTI, hizo presencia allí, se emergió al general Salgado, inspector general, y esta persona quedó a disposición de la fiscalía para eventualmente responder en la eventualidad de que no haya sido uso de la legítima defensa. Pero la argumentación del cabo que está involucrado en el hecho es que esta persona trató de arrebatarle el fusil y que él no se dejó y el fusil se disparó accidentalmente. Ministro, los videos de la gente en convención muestran algo distinto a lo que les narra a ustedes este militar, porque llega la comunidad a mirar qué fue lo que pasó con este exguerrillero y hay dos soldados que no les permiten el paso al sitio en donde se habría dado, según la versión de este uniformado, el forcejeo. ¿Ustedes tienen claro por qué en principio se quería ocultar que el cuerpo de este exguerrillero estaba en un sitio bajo jurisdicción del ejército? Tan pronto los hechos ocurrieron, lo que se hizo fue proteger el área para efectos de que el CTI recaudara todas las pruebas a que había lugar. Que nada, que no se moviera para nada el teatro de los acontecimientos y la investigación pudiera ser lo suficientemente concluyente y profunda. Eso es lo que ha venido haciendo y esa es la misión del ejército. Ya en este momento está en poder de la fiscalía, la fiscal, hay una fiscal que está en la ciudad de Cócuta y que hoy en día se debe desplazar hasta el lugar de los acontecimientos para verificar ella por sus propios medios. Es una fiscal delegada para este propósito y se adelantará con todo el rigor probatorio la investigación hasta concluir si se trata de un homicidio culposo, si se trata de una legítima defensa, de qué clase y bajo qué circunstancias de tiempo y modo ocurrieron los hechos. Y el ejército lo que está hoy es ofreciendo toda la colaboración para tratar de aclarar este asunto. Claro, y por lo menos de momento hay un muy importante reconocimiento. Señor ministro, ¿tienen ustedes alguna idea, alguna hipótesis de por qué le dispararon a ese señor excombatiente de las FARC? ¿Lo tenían identificado? ¿El hombre que disparó quién es, etcétera? No, para nada, no había ninguna clase de identificación, ni más faltaba, era una persona que estaba en una ETCR a las cuales el Estado les da la protección, la herida protección, pero esto no se trataba de unas personas que estuvieran protegiendo la ETCR, sino eran unas personas que estaban protegiendo el horioducto que es, usted sabe, continuo, lo atacan todos los días para ponerlo con claridad, es el blanco de todos los ataques, ya llevamos 14 voladuras de lo corrido de este año y el ejército como tal está precaviendo que no lo vuelven más y en esta operación de protección del horioducto era el propósito que se sucede de estas circunstancias desafortunadas sin lugar a dudas. ¿Se sabe, ministro, a quién pertenece el arma que mató al señor de las FARC? Sí, pertenece al ejército de Colombia, claro. Claro, del ejército, pero está asignada a quién? A un cabo que era el que estaba con parte del pelotón y que tenía a los hombres bajo su mano y que trata de buscar contacto con otras personas baja por un caño cuando esté tratando de buscar un caño, eso no dio nada y ahí es cuando la firma que fue víctima del ataque de este desiervillero que le intenta quitar el fusil y que en la refriega que hubo entre los dos en ese en esa en esa circunstancia de defensa pues se active el arma y esta persona ministro pero es muy raro es muy raro muy raro el cuento por supuesto varias cosas ¿por qué se lo llevan a él a la cañada? ¿por qué el cabo termina con este exguerrillero yendo hacia el sitio donde finalmente muere? no, no, no él baja él baja la cañada a buscar contacto con el resto del pelotón con otras personas que estaban en otros lados ese pelotón estaba disperso cuidando el tubo pendiente de la seguridad del tubo él trata de buscar contacto con sus compañeros y baja por una cañada pero ministro se lo pregunto él afirma se lo pregunto entonces diferente este hombre de las FARC estaba en actividades delictivas no, yo no puedo afirmar eso esta persona se lo encuentra en un sitio despoblado y dice haber sido objeto de tratar de desprenderlo de su fusil de dotación y en la refriega que se produce entre los dos el uno va a quitarle el fusil y el otro no va a dejárselo quitar el fusil se activa y esta persona muere esa es la versión que él ha entregado a la fiscalía pero ya la fiscalía es la que tiene el conocimiento del caso el lugar fue protegido para la cadena de custodia y todo lo demás y estamos tratando de hacer claridad la máxima posibilidad sobre cómo las circunstancias de tiempo bajo las cuales son muy lamentables problemas el cabo el cabo les ha explicado por qué tenía sin seguro el fusil el cabo yo pienso que cuando uno está protegiendo el oleoducto yo no lo puedo fijar pero no es usual que estén con el seguro activado los videos son escabrados el ministro este exguerrillero recibe un tiro a contacto muy cerca quiero decir en la cabeza ¿el forcejeo dio para que el tiro hubiera dado en la cabeza? es que las personas estaban forcejeando esa es la versión que él da y esa es la versión que le entregan al fiscal el fiscal pues todavía la persona delegada no ha tomado ninguna decisión sobre si lo deja en libertad o por el contrario le da detención preventiva eso está en investigación tratar de establecer si lo que hubo fue legítima defensa o si lo que ocurrió ha podido ser un homicidio culposo en fin ya lo cual afectará la fiscalía para efectos del juego de garantías ¿ustedes tienen dentro de la teoría que también pudo haber sido un homicidio no culposo sino doloso ministro? no nosotros no tenemos teoría ni más la única teoría que tenemos es que las personas conforme a la constitución gozan de presunción de inocencia y será la fiscalía quien adelante las investigaciones el ejército es un colaborador para tratar de que se carenca la verdad la mayor red posible se lo pregunto porque ustedes nos dicen que hay dos teorías o que fue un accidente o que fue un homicidio culposo por eso le pregunto si el homicidio con dolo también está dentro de las teorías que pueden haberse dado en el caso eso es que yo no veo porque el dolo no veo la intención de causar un homicidio en una persona que el cabo no conoce que seguramente nunca en su vida la había visto entonces no veo ahí por qué pueda ser doloso se lo pregunto porque así como este caso no sabemos si eso no es pero más de dos mil campesinos fueron asesinados por militares que no conocían esos campesinos y no tenían razón esto no son positivos esto no es esto no es el mismo caso esto no son casos ni siquiera similares esto es un hecho es un hecho fortuito local esto es una circunstancia totalmente diferente donde lo primero que se hace es dar aviso a las autoridades competentes de manera inmediata pero tiene una coincidencia pero ministro tiene una cosa digamos para que usted lo tenga en consideración es que cavaron la fosa para enterrar a ese hombre allá ¿no? eso quiere decir que querían ocultarlo ministro ese elemento pero además el ministro tiene razón yo creo que vale la pena Néstor Ricardo volvamos a insistirle al ministro hay varias diferencias digamos uno que aparentemente se había acabado una fosa para ocultar el cuerpo no sabemos si eso era así pero eso es lo que dice la comunidad y lo otro es que los soldados que estaban allí no permitían el paso de la comunidad que iba a hablar a ver qué había pasado con este guerrillero no les permitían el paso ahora tiene razón en una cosa Ricardo el ministro que no es necesariamente lo mismo porque aquí es fíjese el mismo ejército el que está revelando rapidísimamente el resultado del informe la noticia que estamos entregando es que el ejército admite que este excombatiente de las FARC ha cambiado mucho murió por una bala disparada recuerda lo que pasaba hace 10 años con los falsos positivos que llegaba el ejército y el mismo ejército hacía el levantamiento y el mismo ejército decía cuál era la causa de la muerte eso cambió con el escándalo de los falsos positivos porque ahora es la fiscalía y el CTI y la justicia ordinaria el que tiene la prelación frente al caso pero no creo que todavía determinemos si es o no culposo el homicidio porque apenas estamos investigando se cayó la llamada ministro usted me oye si lo oigo perfecto ministro gracias para no dejar la entrevista así en punta con este sin sabor quisiera preguntarle si es cierta la versión de que allí se cavó una fosa para enterrar a este hombre para ocultar el crimen o para ocultar por lo menos el resultado de la investigación no, yo no tengo conocimiento de que eso haya sido así no, no puedo afirmarlo y en lo que me han informado esa versión tendría que ser comprobada yo lo he oído más por prensa y por redes sociales que por haber recibido esa afirmación por parte de las personas que están en el en el teatro de los acontecimientos lo único que estamos aquí es ofreciendo toda la elaboración para que esto se aclare a la mayor brevedad posible y yo estaba yo estaba diciendo aquí que se le reconoce la rapidez con la que actúa esto y hay un dato importante ministro y es que el inspector de las fuerzas militares está allí haciendo la investigación el inspector ¿qué le dice a usted ministro? el inspector habló con el general Nicacio Martínez aquí es el pregreso de esta información que yo se la estoy contiguiendo a usted el general Nicacio esta mañana muy temprano me ha entregado la información y yo se la estoy entregando a la prensa ni más faltaba para poner todo por encima y con la mayor transparencia y la mayor claridad y es un hecho que lamentamos y seguirán las investigaciones y le damos a esta persona la presunción de inocencia pero también le hemos pedido a la fiscalía de todo lo que sea necesario de colaboración estamos dispuestos a hacer así no estamos nosotros ocultando nada y tratando de ver más la gravedad de lo que el hecho es muy grave yo quiero decir el ministro está saliendo a poner la cara y entregar la primera información sobre un hecho grave que eso ya marca una diferencia Ricardo la última dos cosas la primera ministro la comunidad dice que este ex guerrillero Dimar iba en moto con otra persona hay un retén que nos recuerda los episodios que yo sé que usted dice que no son iguales pero que ocurrieron hace una década dejan pasar a la otra persona y le dicen a Dimar por favor quédese aquí lo llevan a un sitio apartado y se escuchan tres tiros y uno de ellos impacta a Dimar esa versión ustedes no la tienen contemplada no yo no tengo esa versión pero está en inglés está en inglés toda la información hay testimonios de otras personas que pueden ayudar a esclarecer los hechos esto es un investigador apenas está comenzando pero como le digo con la mayor transparencia está poniendo todo encima de la mesa para que la fiscalía pues pueda cumplir con su labor y estamos estamos colaborando con eso bueno ministro hay muchas versiones que estamos recogiendo desde allí tenemos un equipo de periodistas que está investigando y hay una versión ministro quiero hacerle una última pregunta sobre un tema de droga usted conoce algo hay droga narcotráfico de por medio a ver el catatumbo es un mar de coca porque allí no se hizo erradicaciones durante muchísimo tiempo eso se volvió una cultura de ilegalidad que hoy en día la confunden por la legalidad allá hay un mar de coca hay un mar de coca que sale una inmensidad de coca que sale hacia Venezuela eso es un hecho de una realidad no hay temas de drogas que se le ha tratado de tapar el sol con las manos eso es una hipótesis bastante probable en el catatumbo y en esos 11 municipios que componen esa zona yo entiendo lo mismo la Secretaría Rural de Convención es uno de ellos estos soldados le garantizo que estaban rodeados de coca por toda parte si entiendo pero la segunda parte de esa misma versión de que hay narcotráfico involucrado es que el cabo o hay hombres del ejército involucrados en el tema del narcotráfico pero ministro eso lo dará la investigación le deseo mucha suerte en la siguiente etapa y le agradezco estos minutos para Blue Radio claro que si tan pronto teníamos más información Néstor puede contar con eso porque inmediatamente la medida en que la fiscalía no nos la no nos la clasifique como reservada inmediatamente será transmitida a los medios si señores el ministro de defensa Guillermo Botero gracias ministro nueve de la mañana cinco minutos confirmando que el asesinato de este hombre ex combatiente ex integrante de las FARC se produjo que salió de un fusil de un cabo del ejército colombiano que salió de un